La Argentina forma parte de los 164 países que hoy en día forman la OMC. En la OMC las decisiones se toman por consenso, es decir, que los acuerdos tienen que estar consensuados por todos los países. Parece muy democrático, pero en la realidad no es tan democrático porque en general los principales países desarrollados tienen un poder de presión muy fuerte sobre los países periféricos. En términos históricos, en los últimos años uno puede ver dos periodos respecto de la actuación argentina en la OMC. Hasta 2015 y desde 2003 lo que hicieron los gobiernos que estuvieron en Argentina, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, fue defender el interés nacional intentando, obviamente, que se liberalicen los mercados de productos agrícolas para que podamos exportar más, sobre todo a los países desarrollados, pero también tratando de ganar espacio para tener mayores políticas industriales, comerciales y tecnológicas. A partir del 2016 de la asunción de Macri hay claramente una ruptura. Macri empieza a representar más los intereses de los países desarrollados que nuestro interés nacional y por eso es que hoy está promoviendo una agenda de la OMC que lo que hace es liberalizar todos los sectores para tratar de transformar a la Argentina exclusivamente en un país productor y exportador de productos primarios. Obviamente eso no genera empleo y el poco empleo que genera no es un empleo de gran calidad.